Estamos trabajando, el horario es a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas, desde hoy hasta el viernes inclusive, atendiendo acá a la gente del barrio y a los que se acerquen con todos los organismos nacionales que están acá sentados en la ciudad. ¿Qué trámites se pueden gestionar? Bueno, la gente viene, primero asesoramos, después a través de una notebook que tenemos, ahora estamos configurando el sistema, pero podemos cargar algunos datos, la gente puede consultar tanto los trámites vinculados a asignaciones familiares como a jubilaciones y pensiones. Es importante destacar que si se realizan trámites para menores de edad, traer el acta de nacimiento. Así es, sí, sí, y la gente que acredite también para hacer cualquier trámite, igual que lo solicitamos en la UDAI, el DNI.